Bueno, ya tenemos en la línea el licenciado Felipe de la Torre, él es oficial de gestión de programas de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México. Han iniciado la ONU con esta oficina, con la Ciudad de México, con el apoyo de la Ciudad de México, un programa o una campaña denominada Negocio Mortal. ¿Qué es esto? Vamos a platicar con Felipe de la Torre para que nos lo explique. Sí, licenciado Felipe de la Torre, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muchísimas gracias, Eduardo, un gusto saludarte. Quisiéramos conocer un poquito más sobre esta campaña que están iniciando junto con el Gobierno de la Ciudad de México. Tengo entendido que reciben el apoyo del Gobierno Federal, así como de la PGR, para realizar junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, una campaña de concientización al respecto de esto de Negocio Mortal. ¿Qué es lo que está pretendiendo proyectar y de qué manera va a beneficiar a quienes vivimos en la República Mexicana? Bueno, Eduardo, la campaña Negocio Mortal es un proyecto de la Oficina de la ONU contra las Rodas del Delito que tiene tres objetivos principales. El primero, brindar información y alertar a los migrantes o posibles migrantes respecto de los riesgos que asumen al contratar los servicios de los traficantes para desplazarse de un lugar a otro, por tierra, mar y aire. El segundo objetivo es alertar a las autoridades respecto de los vínculos que existen entre este delito de tráfico con la delincuencia organizada transnacional. Y tercero, crear puentes y espacios de diálogo con los medios de comunicación con ustedes y por eso la importancia de este espacio que definitivamente me brinda, a bien de que ustedes sean los canales y los difusores de esta información. Y como tú conoces y sabemos por todas las escenas desgarradoras de migrantes asfixiados en el desierto, migrantes que mueren en el mar Mediterráneo, etcétera, es un proyecto que busca estos nobles objetivos y que, como tú bien señalas, ha sido respondido por el gobierno de la República. Yo hoy tuve el gusto enorme de lanzar la campaña con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, doña Ferla Gómez Rayar. Felipe de la Torre, ¿los migrantes mexicanos sobre todo están más expuestos a esto de la trata de personas? Bueno, en este caso, digamos, la trata de personas, el tráfico y elito de migrantes son dos delitos diferenciados. Nosotros somos los guardianes, los custodios de los dos protocolos diferenciados del uno y el otro contra la trata y el tráfico. Pero sin duda, la trata de personas es un delito muy vinculado al tráfico porque no en todas las ocasiones, pero en gran número de ellas, Eduardo, los migrantes que son objeto de tráfico son expropiados sexual y laboralmente en sus países de destino. Entonces, evidentemente, los dos delitos están relacionados, como señaló. Y, por supuesto, en México, al ser un país de origen, de expulsión, de tránsito, pero también de destino de migrantes, es un país en donde la trata de personas es un mal de todos los días. Ahora bien, normalmente cuando los migrantes buscan llegar al sueño americano, pues sacan sus pocos dineritos que tienen para pagar a los traficantes con la finalidad de poder llegar a su destino. Bueno, ¿cómo hacerle para que de manera legal y de manera concordada entre gobiernos pudieran pasar las personas, los mexicanos, a Estados Unidos sin exponerse a todo lo que implica este tipo de delitos? Bueno, Eduardo, uno de los aspectos importantes de la ley migratoria mexicana es que es uno de los pocos países de América Latina que no violenta o no criminaliza a los migrantes en tránsito. En teoría, el Estado mexicano tiene la obligación de brindar protección a todos los migrantes que pasan por el territorio mexicano. En ese sentido, fortalecer los esquemas de protección a los migrantes en tránsito, proteger sus derechos humanos y brindarles un paso un poco menos doloroso, un paso algo menos seguro, es por supuesto una opción para aliviar estas largas travesías de los migrantes mexicanos, y no solo mexicanos, sino centroamericanos, inclusive ahora notamos la presencia de africanos y asiáticos. Y por supuesto, las opciones legales son la reducción de los controles fronterizos o de la imposición de normas migratorias tan estrictas, que lo único que hacen finalmente es ofrecer a los traficantes más opciones de brindar a los migrantes rutas más clandestinas, rutas más peligrosas y rutas menos seguras. Y otro aspecto que se discutió hoy y que vimos con mucha satisfacción es que ya se están barajando algunas opciones para que también los migrantes en tránsito pudieran al menos obtener visas humanitarias en su tránsito por México. Ahora bien, el presidente Enrique Peña Nieto en su reciente visita a Guatemala reconoció que en territorio mexicano se maltrata a los migrantes que vienen de Sudamérica, y que también el problema lo tenemos de México hacia Estados Unidos. ¿De qué manera podrían hacer aquellas personas que deseen migrar a Estados Unidos, a otros países, para tener apoyo a través de este programa que están presentando ustedes? Mira, nuestra campaña es una campaña de información y sensibilización. Es importante recordar a nuestra audiencia que el migrar, la migración, no es un delito, sino un derecho. Y todos los seres humanos estamos en la autoridad de abril, en tener la opción de cambiarnos de residencia, que en esta encontraremos una vida mejor, opciones mejores. En ese sentido, es súper importante, y en eso estamos focalizados a través del negocio mortal, que los migrantes, antes de hacerlo, tengan toda la información necesaria para evaluar realmente si es o no, digamos, posible, seguro o no, tomar la decisión de migrar o no. Otro aspecto muy importante es la generación de espacios de diálogo, que lo estamos haciendo ya con las autoridades. Para mí, los negocios mortales, Eduardo, tenemos un programa muy contundente de capacitación intensiva a policías federales, a ministerios públicos de la PGR, a las autoridades de migración, primero, para sensibilizarles respecto de los migrantes y de sus derechos, y también de mejorar y desarrollar técnicas de investigación que puedan llevarnos a desmantelar y favorecerles criminales. Por supuesto que las personas como migrantes tienen derechos y obligaciones. Nos gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, licenciado Felipe de la Torre, a fin de que nos acompañaras y pudiéramos ir ahondando sobre cada uno de los puntos fundamentales que deben respetar y cumplir los migrantes cuando tratemos de ir a otras latitudes, si nos los permites. Ah, por supuesto, yo encantadísimo. Para mí estos espacios son muy valiosos, Eduardo, porque como les decía, los medios de comunicación y el diálogo es la única forma en la cual los diferentes puntos de vista pueden llegar a un punto de balance y a un consenso, ¿no? Entonces, yo encantadísimo de poder... Y lo vamos a concretar, si nos lo permites. Gracias, licenciado Felipe de la Torre. Por supuesto, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.